¡Suscríbete al canal! Este nuevo héroe que, ya os digo, la actualización, pues bueno, nunca se sabe la fecha exacta porque eso depende de Apple, de lo que tarda en revisar, etc. Pero bueno, pues sí que ya sabemos que va a ser pronto. Ya han revelado cuál va a ser el héroe, cómo se llama, se llama Celeste y vemos un poquito qué es lo que hace, ¿no? Me han cedido este gameplay los chicos de Super Evil Megacore, con lo cual, pues bueno, muchas gracias. Y vamos al lío, vamos a explicarnos en qué consiste este personaje. Bueno, el personaje se supone que es una especie de hechicero, o sea, Celeste es capaz de controlar las estrellas. Y hacerlas luchar en su favor, ¿no? O sea, que es como un guardián de la luz, ¿no? Dicho de algún modo. Entonces, la habilidad del héroe, digamos su habilidad pasiva, el heroic perk, se llama Jurya's Light, ¿vale? Lo que hace es que todos los ataques básicos que hace Celeste se consideran hechizo, es decir, que tienen daño de cristal en lugar de daño de arma. Bien, además, como parte de este heroic perk, lo que hace es que cada ataque básico de Celeste revela la posición, brevemente, durante muy poco tiempo, pero revela la posición de los héroes enemigos. Muy útil cuando les golpeas y se van a la hierba, por ejemplo, que los puedes ver. O si fueras capaz de disparar, por ejemplo, y de golpear a un Taka, a pesar de que el Taka tuviera la caja puesta encima, pues también, digamos que revelaría su posición. Pero bueno, primero hay que ser capaz de dispararle. Bueno, su primera habilidad se llama Heliogénesis y lo que hace son esas bolas moradas que hay así por el mapa, ¿vale? Lanza esa bola morada y lo que hace es un pequeño daño de salpicadura de cristal en las unidades que estén alrededor. Si una vez que hace ese daño, se queda ahí, esa luz, esa estrella, esa bola morada se queda en el mapa y si utiliza esa misma habilidad sobre una bola anterior, entonces esa bola revienta haciendo más daño de salpicadura, o sea, en un área más grande, hace más daño y abarca más, ¿no? Entonces fijaos como siempre pone la bola y ahora la explota y hace mucho más daño. Fijaos que ha tumbado casi de un golpe al tributo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues habilidad bastante potentilla y ya os digo, daño de cristal. Su segunda habilidad se llama Core Collapse, como el colapso del núcleo. Ahora no la estamos viendo en pantalla, pero si prestáis atención, cuando la utiliza, lo que hace es que la utilizas en una ubicación y pasado un breve periodo de tiempo, lo que hace es que se stunea a todos los héroes que estén en esa zona, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues viene muy bien para mantener a raya los enemigos. Y la última habilidad es una Tormenta Solar, ¿no? Lo que hace es lanza un montón de estrellas en una determinada dirección que hacen daño de salpicadura a todos los héroes que se vayan encontrando a su paso. Cuanto más lo mejor es de nivel, más estrellas lanzas, con lo cual, bueno, pues son estrellas al final que acaban recorriendo todo el mapa y que acaban impactando a los héroes enemigos. Cuidado porque no hacen, sobre todo, daño a los héroes. No hacen tanto daño a criaturas que no sean héroes y no hacen ningún daño a las estructuras. Es decir, no lo podéis utilizar contra torretas y si queréis utilizarla para liberar al Kraken, por ejemplo, que sepáis que vais a hacer muy poco daño. Fijaos la habilidad, el daño que le ha hecho a la Koska, que prácticamente la ha matado y Soho también ha recibido bastante daño de ello. Bueno, pues dicho, ya he explicado bien cómo va el tema. Fijaos en la combinación, o sea, prestar atención simplemente cuando va utilizándolos como la primera habilidad es la que más se utiliza y además al provocar daño de salpicadura y sobre todo hacer la Supernova, que es cuando, o sea, Supernova se llama cuando utilizas la Leogénesis una vez encima de uno anterior que hayas hecho, ¿no? Cuando le decías por segunda vez, que es la Gracia, pues ahí es cuando más daño hace. Fijaos que la utiliza además, sobre todo, en las torres, en las torretas, en las edificaciones, planta una estrella justo debajo de la torreta y luego al rato planta otra para hacer más daño todavía, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que utiliza. La segunda habilidad, la de stuneo, pues hombre, viene muy bien para ser capaz de contener a los héroes enemigos cuando, pues bueno, están realizando una pequeña ofensiva, como podía ser el caso hace un momento, pues utilizas rápidamente la segunda habilidad y eres capaz de stunear a los enemigos. Me gusta mucho la primera habilidad, ¿eh? O sea, la veo muy útil y fijaos que hace bastante daño. Estamos hablando ahora que está atacando a una Catherine y, bueno, pues Catherine normalmente es un personaje que es relativamente resistente, pero bueno, pues entre que es daño de cristal y luego que ya estamos en los últimos compases de la partida, ¿no? Que no hace falta ver todo el gameplay, sino con ver el final, ¿vale? Pues ya sí que los ataques de cristal de este personaje empiezan a ser bastante potentes, ¿no? Bueno, cositas que os puedo contar sobre el personaje. ¿Quién es? ¿Su historia? Bueno, se supone, creo, vamos, la verdad es que no me he enterado muy bien, no me he documentado mucho, aquí me da culpa, pero se supone que es uno de los hijos de Ardan. Ya sabéis que Ardan tenía dos hijos que en un momento tuvo que tomar una decisión si decidió salvar la vida a sus hijos o a su mujer, su mujer era Julia, y decidió salvar la vida a los niños, murió su mujer, y bueno, pues ella es una de los niños, es la mayor, me parece, y bueno, pues es como más tranquila, o por lo menos no es tan alocada como su hermano, que está como sediento de venganza. Ella, pues hombre, es más, sigue un poquito, es la mayor, ¿no? Tiene que cuidar de su hermano pequeño, como le ha enseñado también su padre, ¿no? Que cuide de él, que se mantengan fuera de peligro, con lo cual, bueno, pues en ese sentido es más tranquila, pero de ahí, por ejemplo, pues que su Heroic Pearl se llame Yuria's Light, sigue siendo pues toda la magia que tenía la madre y que perdió en el momento en el que la mata a Catherine, ¿no? Bueno, aquí tenemos de nuevo otra batalla, fijaos, la última habilidad, qué potente es, y qué bien se combina el personaje con otros, como puede ser Ardan, por ejemplo, que la capacidad de stunear con su segunda habilidad, la capacidad de que Ardan pueda encerrar dentro de la jaula a los enemigos y darle la oportunidad celeste de utilizar muchas veces la primera habilidad, la supernova, y poner una estrella encima de otra y hacer muchísimo daño, pues al final va a hacer lo que sea una buena combinación. Pero bueno, habrá que ver todavía con qué personaje se combina muy bien, aunque ya os digo que un personaje que claramente tiene construcción de cristal, eso no tiene ninguna duda, es muy útil para la línea, o sea, claramente la primera habilidad viene muy bien para matar tributos y con la segunda habilidad puedes contener a los enemigos en caso de que traten de hacer una ofensiva por la línea, con lo cual yo creo que eso está bastante claro y ahora lo que queda es decidir cuáles son los mejores acompañantes, cuáles son los mejores héroes con los que jugar con este personaje que de primeras tiene muy buena pinta, ¿vale? Para aquellos que os estéis preguntando, pues ya os digo, cuándo sale la actualización, no se sabe la fecha exacta y si queréis saber cuánta gloria va a costar el personaje, pues tampoco se sabe una cifra exacta, pero bueno, calculad que va a ser más o menos, o probablemente sea exactamente lo mismo que lo que costó Ardan. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente y recordad, viciaros con muchísima responsabilidad. ¡Hasta pronto!